En un vídeo anterior le enseñaba en un curso de 5 vídeos cómo ganar de 5 a 100 dólares diarios. Algunas personas me escribieron, incluso hubo una persona que me escribió que me preguntó si ese método no se podía aplicar sin tener una página web porque él me decía que no tiene una página web, no sabía mucho sobre eso, necesitaba hacer un curso. Yo le dije que aquí en el canal yo tengo vídeos donde enseño a crear un sitio web desde cero. Ahora bien, ese método que yo estuve enseñando se puede aplicar sin tener una página web. Recuerden que la idea de tener una página web es multiplicar las ganancias hasta por 5 porque si tenemos una página web obviamente vamos a tener muchas ventajas porque además de eso pues podemos monetizar la página con varias plataformas. Así que en este vídeo yo les voy a explicar cómo aplicar ese método sin la necesidad de tener una página web recordándole lo siguiente. Aunque en este método no se necesita tener una página web, sí se necesita una inversión mínima y les voy a explicar por qué. Porque hay personas que quieren ganar dinero por internet pero no quieren invertir, señores. Yo no sé si ustedes recuerdan la famosa frase que dicen que el dinero solo va donde está el dinero y eso es 100% cierto. Así que eso lo voy a repetir una vez más. La única forma de usted generar dinero por internet sin invertir ni un peso, escuche bien, sin invertir ni un peso es en las páginas de encuesta, en las aplicaciones. Y ustedes saben que eso casi no paga. Tienen por ejemplo YouTube, ustedes se pueden crear su canal de YouTube. No van a invertir dinero, pero si tienen que invertir tiempo pueden crear contenido en tiendas de vídeo. Ya sea para YouTube, ya sea para Facebook, ya sea para Instagram o ya sea para TikTok en caso de que TikTok se monetice en tu país. Luego cualquier otra forma de generar ingresos por internet que te genere altas ganancias requieren inversión de dinero, señores. Aunque sea un mínimo de inversión, pero lo requieren no solamente de inversión de dinero, sino también de inversión de tiempo, señores. Entiéndase eso, que en internet aún no les regalan el dinero. Habiendo dicho esto, empecemos. Así que aquí vamos con este método, señores. En este método, entiéndase bien, este método que yo le voy a enseñar requiere un mínimo de inversión. ¿Y en qué consiste esa inversión? Esa inversión consiste en tres herramientas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un hosting y tú dirás, Gabriel, pero tú dijiste que no vamos a necesitar una página. No vamos a necesitar una página. Entiéndase, crear un blog, crear contenido, tener que escribir, redactar texto, buscar imágenes. A eso yo me refiero. Pero vamos a necesitar este script que fue el que yo le mencioné en el video anterior o en los videos anteriores cuando le mostraba el curso de monetización web. Vamos a necesitar un servidor que podemos encontrar servidores, señores, de hasta 2 dólares mensuales. Escuchen bien, servidores de hasta 2 dólares mensuales que nos van a servir para esto. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué vamos a necesitar también? Lo segundo que vamos a necesitar, aparte del servidor, es un dominio. Yo les decía en el video anterior del curso que nos podemos comprar un dominio.online. Un dominio.online lo que cuesta es un dólar. Ahora calcule 3 dólares de servidor, un dólar de dominio. ¿Cuánto van? Van 3 dólares. Y el script, ya que el script, señores, tú no lo vas a conseguir gratis. Salvo que alguien lo haya comprado y te lo quieras regalar. Solamente así. De todos modos, señores, en la descripción de este video yo les voy a dejar el enlace para las personas que quieran adquirir el script, señores. Este script que está aquí incluye un video tutorial de cómo se instala, cómo se configura y todo eso, señores. Así que habiendo dicho eso, vamos a continuar. Una vez nosotros nos compramos el servidor y nos compramos el dominio, vamos a instalar este script en el servidor, señores. Una vez que el script esté instalado, entonces, ¿qué vamos a hacer para ganar dinero? Con este método se gana dinero solamente con los acortadores y una empresa de publicidad. Ahora bien, este tipo de script se puede monetizar con Asterra, se puede monetizar con Propelit Ad y se puede monetizar con empresa Podpundle. Hay muchas empresas Podpundle. Ahora bien, seguimos. ¿Con qué otra página yo puedo monetizar el script? Aparte de la empresa de Popad, lo puedo monetizar con PodMyADS, mirenlo aquí. Y lo puedo monetizar con PostCast, que son empresas de monetización con publicidad tipo Poppundle. Además de Asterra, Exoclick, como yo lo hubiese mencionado, y otras plataformas que no recunda el nombre ahora, pero yo tengo los links por ahí, guardado. Este se puede monetizar este script. ¿Cuál es la diferencia de tener el script y tener una página web? Como yo le mencionaba, es que con la página web tú vas a tener que crear contenido. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo tres archivos que he subido. Este, Megalodon, la película, la segunda parte, ustedes saben. Este, Carlos Duri, Waltzone y Photoshop 2023. Si tú tuvieses una página web, tú iba a tener que crear un artículo hablando acerca de Photoshop y todo eso, para que tú sabes, se posicione, etcétera, etcétera. Pero con el script, tú lo único que tienes que hacer es, este, si tú tienes, por ejemplo, el programa o lo que sea, que tú vayas a ofertar en un servidor. Lo único que tienes que hacer es venir aquí donde dice nuevo, este, ponerle, ponerle un título y poner el enlace de descarga y luego compartirlo. Obviamente, tú vas a poner el enlace que ya tú tienes acortados, así que vámonos para la empresa, este, que yo utilizo para acortar los enlaces. Como yo mencionaba, existen muchas empresas de acortadores de enlaces, existen muchas, pero esta es la que yo más recomiendo. Así que ahora voy con la explicación del método para ganar por lo menos unos 300 dólares al mes. Se lo voy a explicar paso a paso lo que deben de hacer. Paso número uno. Se crea una página de Facebook o una cuenta de Facebook. Lo que ustedes quieran. Se van a crear, ya sea una página de Facebook, una cuenta de Facebook, o lo pueden hacer con su misma cuenta, este, o lo pueden hacer con su mismo perfil. Ustedes ya sabrán. Yo les recomiendo también que se creen su propio grupo de Facebook de descarga. Y les voy a explicar por qué. Una vez ustedes se crean su cuenta de descarga, este, se crean una página de descarga en Facebook. Ustedes van aquí al buscador y van a poner descarga. Por ejemplo, van a poner, este, descargas. Le van a dar a Enter y van a elegir la opción aquí que diga solamente grupo. Van a buscar grupos de descargas. Google Drive, descarga gratis. Pueden entrar en ciertos grupos de descarga que ustedes les aparezcan. Ustedes se van a unir a todos. Miren, lo bueno que tienen todas estas páginas de descarga es que estas páginas o grupos, perdón, todos estos grupos de descargas están orientados para compartir enlaces de descarga. Entonces, usted se va a crear, este, yo les recomiendo ya sea un grupo, una página o puede ser ambas de descarga. Este, porque con el tiempo su comunidad va a ir creciendo. Este, y usted va a utilizar ese perfil para buscar todos los grupos de descarga y se va a unir con el fin, obviamente, de compartir su enlace. Después que usted haya agotado el paso, el paso uno, que es crearse su grupo o su página de Facebook o ambas, como ustedes quieran. Y haberse agregado a la mayor cantidad de grupos posible, el segundo paso es comprarse el hosting y el dominio. El servicio de hosting que yo les recomiendo, obviamente, es el que yo uso, BANA Hosting. Este, aquí, por ejemplo, lo único que el plan más barato que tiene BANA Hosting, este, que yo les recomendaría, es este, el de, el de 7 dólares. Bueno, redondeando los 7 dólares, porque este solamente te permite, eh, una sola, una sola página. Ahora, hay un hosting más barato que BANA Hosting, claro que sí. Por ejemplo, el hosting más barato que yo he visto, eh, es Hostinger, que Hostinger, por ejemplo, tiene un dólar con 99 mensual. Este, y te ha ahorrado un 80%, este, creo que te dan un dominio, cuando, o sea, si tú pagas por un año, te regalan el dominio, y al final tú vas a terminar pagando, pues, una, una chilata. Tercer paso, después que tú tienes tu perfil ya de Facebook y que ya te has agregado en muchos grupos, ya tiene tu hosting, ya tiene tu dominio, lo siguiente es adquirir el script para que lo instales en tu hosting. Una vez que tú tengas el script instalado en tu hosting, entonces, tú vas a elegir una página, este, o un acortador que tú entiendas que mejor paguen. Hay muchos acortadores que te pagan hasta 10 y 20 dólares por cada mil usuarios. El que yo utilizo, este, solamente te paga 2 dólares, este, por cada mil usuarios, pero repito, hay acortadores que te pagan 5, 10, 15 y hasta 20 por cada mil usuarios. Este solamente te paga, este te paga 2, pero si las visitas vienen, por ejemplo, de Australia, te van a pagar 5 dólares por cada mil, por cada mil usuarios, si vienen de este país te van a pagar 4, si vienen de Estados Unidos 4, o sea, todo va a depender de dónde vengan las visitas, pero en general te van a pagar 2 dólares. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a YouTube y vamos a buscar paquete de programas y cursos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo pongo descargar todos los cursos de Plaxi gratis, este, hay muchísima gente, señores, que compra los cursos, lo adquiere y luego, por ejemplo, lo suben de manera gratuita, ya sea mega, a cualquier servidor y ya tú tienes acceso a ese paquete de cursos. Yo no voy a entrar para no hacer el video largo, pero ustedes pueden buscar, por ejemplo, descargar todos los cursos de Plaxi, descargar todos los cursos de no sé qué, descargar los programas de Photoshop, programas de edición de video, música, etc. Información que la gente siempre busque para descargar. Señores, en el video anterior yo les enseñé cómo hacer todo eso. Ahora, una vez que tú tienes esos links, vamos al siguiente paso. Este sería como el paso número 4 o 5. Curso de fotografía con tu teléfono. Le doy copiar enlace. Luego me voy al acortador para acortar ese enlace y ganar dinero. Mirenlo aquí. Le voy a dar a acortar enlace. Pego el enlace, le doy a acortar. Ahora copio el enlace acortado. Voy a mi linkpaster, le doy a nuevo con tu celular, por ejemplo. Y aquí yo voy a poner link de descarga. Y voy a poner el link ahí. Como esto está por mega, aquí yo puedo poner, por ejemplo, descargar por mega. Aquí donde dice público, lo doy igual y le doy a crear nuevo. Como ustedes pueden ver, yo tengo mi enlace, curso de fotografía con tu celular. Si le doy al curso, este link que yo tengo aquí, miren, este link que yo tengo aquí, es el que yo voy a compartir en los grupos. Esa, señores, es la forma de ganar dinero con este método, señores. Así que ya ustedes saben, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, pues me lo dejan saber en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Les hablo Juan Gabriel y nos vemos en un siguiente video aquí en Zona Dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!